bueno pues aquí compartiéndoles un poquito más desde Yologual para el mundo papá vamos a mostrarles las pupusitas ahorita hechas por manos yologüenses bien sabrosas se ven las pupusas de verdad así es que miren ahí está hechas por manos yologüenses las ricas pupusas ahí está así es que muchos saludos ahí está miren estas sabrosas las pupusitas es para que les de hambre cuando vean estas pupusas ahí está nuestra linda gente un dólar de pupusas podemos dar cuenta que van por el dólar vamos a ver tres pupusas por el dólar hay pupusas disponibles ahorita o hay que esperar no normales por estar ahí que me den un dólar miren entre las ricas pupusas hechas en Yologual mire para que usted no le cuente nadie que aquí para que sepa usted que aquí en Yologual este están unas mejores pupusas en todos los cantones así que muchos saludos allí para las pupuseras las pupuseras allí emprendedoras y pues por supuesto a los compradores quedan por acá también aquí en el ambiente miren a esta hora de la mañana acá en Cantón Yologual así es que ahí está y ahí pues están los equipos jugando todavía no sé para ustedes ahí están los equipos jugando todavía y solo Misaver Gómez les comparte videos de esta calidad para ustedes tan rica la pupusa un provecho bueno nuestra gente miren nuestra gente disfrutando ya así el ambiente miren y si usted quiere disfrutar de una buena fiesta esta noche pues miren aquí están miren sin disco vamos a estar esta noche sin disco vamos a estar esta noche bueno pues vamos a ir a dar una vuelta por aquí para que vean un poquito más este háganme un dólar de pupus ya voy a darle ya está ya está bueno pues este vamos a ir a terminar este video por acá porque vamos a ir a comer así que mira ahí está el ambiente por acá desde Yologual para el mundo papá la linda gente que nos acompaña esta mañana por acá ya después tiramos otro video después para que vean lo más para que no se pierda nada nada de lo que sí está pasando en Yologual para el mundo saludos a todos saludos a toda la linda gente de los cantones y caserillos que rodean a Yologual ahí está para ustedes con mucho cariño bueno déle compartir déle compartir déle compartir por favor ahí estamos con todo con todo